En esta ocasión veremos cómo elaborar sopas de letras en EducaPlay. Ingresamos en primera instancia EducaPlay.com Creamos una cuenta en caso de no disponer de alguna. De lo contrario, hacemos clic en Sign In. Hacemos clic en el botón Crear Actividad. Y seleccionamos la opción correspondiente a Sopa de Letras. Asignamos un título al recurso y redactamos una descripción del mismo. Especificamos el nivel escolar al que corresponde el recurso. De no encontrar el que necesitamos, seleccionamos la opción No especificado. Hacemos clic en Siguiente y nos aparecerá un videotutorial explicándonos cómo configurar la actividad. De momento lo cerramos y veremos una segunda pantalla de configuración. Las primeras opciones solo serán disponibles para aquellas personas con una cuenta premium, por lo que en nuestro caso no podremos modificarlas. Nos desplazamos hasta la opción Botón de Ayuda. Y para modificar sus preferencias, hacemos clic en el botón Editar, donde podremos elegir entre mantenerlo visible u ocultarlo. En el apartado Datos Generales, presionando el botón Editar, podremos seleccionar las direcciones en las que permitiremos que se escriban las palabras dentro de la sopa de letras. De forma predeterminada, solo está habilitado para que se escriban de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Para este ejemplo, yo modificaré para que se puedan escribir también de derecha a izquierda. Habiendo hecho esto, podemos insertar las palabras con las que contará la actividad. Para ello, hacemos clic en el botón Añadir. Se abrirá una ventana con cinco campos de texto, dentro de los cuales iremos capturando las palabras deseadas. Al terminar, hacemos clic en Enviar. En la parte inferior derecha de la página, podremos ver cómo se ha construido la sopa de letras con las palabras proporcionadas. En caso de requerir introducir más palabras, repetimos el procedimiento. Vale la pena tomar en cuenta que no es indispensable llenar todos los campos, sino solo los requeridos. Notamos que la sopa de letras se ha modificado para incluir las palabras que acabamos de ingresar. En el recuadro rojo, podremos ver un indicador precisando la calidad del recurso. En caso de no estar dentro de la zona verde, se recomienda añadir más palabras. Más abajo, encontraremos una sección de etiquetas, donde se nos pide añadir por lo menos tres. Estas etiquetas servirán para que el instrumento sea fácilmente localizable por otros usuarios que estén buscando contenidos relacionados con el tema. Una vez incluidas las etiquetas, el botón para publicar la actividad se habilitará y se mostrará en verde. Para visualizar el resultado, hacemos clic en el botón amarillo. ¡Gracias por ver el video! Si estamos satisfechos con el resultado, podemos compartirlo ya con nuestros participantes. Para ello, hacemos clic sobre la imagen de perfil. Y a continuación, hacemos clic sobre la actividad nuevamente. Con ello, visualizaremos la actividad tal cual lo harán nuestros usuarios. Y a la derecha de la pantalla se proporcionará la URL de dicha actividad, la cual podemos compartir con quienes queremos que accedan a ella. También se nos proporcionará un código de inserción, con el cual podremos incrustar el recurso en alguna plataforma de enseñanza en línea o en alguna otra página con contenido HTML. Por este video sería todo y esperando que les sea de utilidad, me despido hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!